Kanyaman, secreto, el hombre y el actor. Entrevista exclusiva con Gossip TV. Hermoso, imposible con ojos negros y un inconfundible sabor a oriente medio. ¿De quién estamos hablando? Naturalmente de Kanyaman, el actor turco protagonista de la serie de televisión Daydreamer, las alas del sueño que se está despoblando en Italia e inflamando los corazones de los fanáticos desde hace meses. Gossip TV ha recopilado en exclusiva algunas declaraciones del actor estrenadas en Estambul en el plató de Beyyallis, la nueva serie de televisión con su coprotagonista Oz de Gurel, producida por Goldfilm y retransmitida en Prime Time todos los viernes por Fox Turquía. Punto. En esta amistosa conversación que tuvo lugar mientras las estrellas giraban en la noche sobre las dulces y románticas notas del canto del muecín en Estambul, Kanyaman entregó muchas emociones, antes de construir un puente hacia el alma. Momentos del ser en los que su vida se mostró a través de palabras, miradas, silencios, la más mínima señal. Su historia recuerda su historia personal, los valores de la cultura turca, pero también la conciencia de lo que más importa en la vida. Kanyaman inició este encuentro hablando de su pasado, recordando que cuando asistió al Instituto Italiano en Estambul tenía un profesor que venía de Palermo. Se llamaba Kasara. Un familiar de este maestro había sido asesinado por la mafia. El profesor Kasara no fue el único siciliano que impartió clases en el instituto al que asistía Kanyaman. De hecho había muchos otros profesores de Sicilia. Durante la conversación, también surgió el gran amor del protagonista de Daydreamer por Estambul, una ciudad complicada porque tiene siete colinas como Roma. Una ciudad enorme que es difícil de conocer. Cada distrito de Estambul aparece como una ciudad diferente a la otra. El gran deseo de Kanyaman estudiar idiomas extranjeros lo llevó a elegir asistir a la escuela italiana. Su elección también se deriva de la historia del Imperio Otomano, un imperio multilingüe y multinacional. Esta cultura ha hecho que en Estambul haya muchas escuelas secundarias, muchas escuelas extranjeras. Uno de ellos es italiano. Mucho francés, alemán, americano, inglés. No hay escuela de español. La escuela italiana tiene sus raíces, fue creada en el siglo XIX. Fuiste a esta escuela porque pensaste que en el futuro tendrías una conexión profesional con Italia. Esto también. Había aprendido inglés en la escuela secundaria y quería aprender otro idioma, porque en el futuro es importante saber idiomas. No quería aprender francés, el italiano me parecía más comprensivo. Es un lenguaje melódico. Has estado a menudo en Italia. Cuando estaba estudiando después del curso preparatorio, fui a Livorno para quedarme con una familia. Me quedé allí un mes y asistí a una escuela de italiano. Por primera vez me encontré solo a los 14. ¿Cómo te encontraste? Bueno, es una cosa muy peculiar que un chico de 14 años vaya solo con una familia, haga amigos con adultos, viaje por toda la Toscana. Luego volví y fui a la escuela secundaria. Tenía amigos y profesores italianos. Yo era el mejor en la escuela. He tenido el promedio más alto en los últimos 100 años. Al final, cuando me gradué, la media era de 92,57, 100. Ni siquiera uno pudo acercarse. Yo era un alumno muy especial y bueno. Esto gracias a que estaba muy estimulado, enseguida me gustó el italiano. Después del primer año de escuela, ya lo había aprendido bien. Por lo tanto, eres muy bueno en idiomas. Sí. No hablo italiano desde hace 10 años. De vez en cuando hablo italiano. En ese momento estaba como italiano. Me preguntaron después de 4 años donde había aprendido turco. Pensaron que era italiano. Luego estaba el director de la escuela, quien reconoció y vio mi habilidad, quien me dio un premio en efectivo, además de la beca que ya tenía. El director me dijo, toma y vete a Italia, elige una universidad y sigue estudiando allí. Todos los años yo era el primero y había una ceremonia donde se entregaban obsequios a los mejores alumnos. Recibí un regalo en efectivo todos los años. No era algo que se hiciera a menudo. La directora quería esto porque quería que yo fuera a Italia y viajara por Italia. He visitado casi todas las universidades, Bolonia, Milán, Trento, Padua. Primero fui a la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa. Luego fui a Padua y Trento, que me gustó mucho. Fui uno o dos días, me quedé en los albergues y luego continué mi viaje en tren. Finalmente terminé mis estudios en una universidad turca. Esto se debió a que la empresa de mi padre había quebrado. Tenía mucho dinero, pero luego lo perdió todo cuando yo tenía 14 años. Era un oficial de aduanas. Quería que yo fuera abogado porque, como él era aduanero, siempre tuvo que ver con un ambiente donde había mucha ley. Me dijo que, siguiendo el camino del abogado, podría tener una profesión sólida. Me convenció, sin obligarme. En Italia se necesitan tres años más dos para obtener un título en derecho. En Turquía en cambio cuatro. Si se agregan los años de prácticas, en Italia se necesitan unos diez años antes de trabajar en el campo. En Turquía menos. Por eso finalmente me gradué aquí. Ha trabajado para Pricewaterhouse y Coopers. Sí, por poco tiempo. Trabajé en la oficina de Estambul. Quien vive en Estambul nunca puede dejarlo. Te sientes más turco o más ciudadano del mundo. Me siento ciudadano del mundo. Pero amo Estambul. El hecho de que la quiera no significa que no me sienta también un ciudadano del mundo. Todo el que viene aquí ama a Estambul. Daydreamer tiene un valor social muy importante y los distintos lugares de Estambul representados en la telenovela se convierten en protagonistas ellos mismos. Sí, de hecho, es una cosa muy difícil. Mis series siempre han sido series modernas. En Turquía, la serie generalmente no representa el mundo, sino las culturas locales de alguna parte de Turquía. En Daydreamer, en cambio, se representa un idioma moderno del turco y personajes contemporáneos de Turquía, por lo que era particular tanto aquí como en el mundo. ¿Qué queda del personaje Candy B? Amo el personaje. Yo extraño. Es un personaje peculiar y diferente. Nunca había visto algo así. Fue una suerte para mí interpretar ese papel. Creamos esta figura juntos, como la forma en que se viste, los accesorios. Al principio los compré yo mismo. Hemos gastado mucho para darle, sustancia. Luego, cuando surgió una verdadera moda alrededor de Candy B, llegaron todas las marcas. Todos querían ser patrocinadores. Esto demuestra la alta calidad de la serie. Cuando algo está bien, todos quieren estar contigo. Pero cuando no funciona, no te dan nada. Es simple. Has sido testimonio de alguna casa de moda. Ahora tenemos un acuerdo con Tudors, pero aún no con una marca italiana. Me gustaría hacerlo. El acuerdo turco también me permite hacer arreglos con otras marcas. ¿Qué jabón prefieres entre Bey Yallis y Daydreamer? Soñador siempre será y seguirá siendo especial para mí. Bey Yallis también lo es, ya que es una gran e importante serie. El personaje que interpreto ahora tiene características que realmente amo. Actúo con mucho gusto. Me liberó más de Candy B. Porque con Candy B tenía restricciones. En el guión, no era tan libre. A veces el guión te obliga a actuar de cierta manera, porque la escena no te permite improvisar mucho. Mientras que en este personaje improvisamos más. Esta mayor libertad me hace sentir menos conectado. Por ejemplo, tanto en el lenguaje como en el comportamiento. Si entro ahora con un mono al hombro, nadie diría que es algo extraño, porque es un personaje con mucho color, no forzado a algo muy definido. Por supuesto Daydreamer, las alas del sueño siempre serán especiales para mí y no oculto el hecho de que hay una vena nostálgica de mi parte. Pero ahora con Bey Yallis me siento, desde el punto de vista de un actor, más libre y salvaje. ¿Cuáles serán tus futuros proyectos laborales? Todavía es muy pronto para hablar de proyectos de trabajo futuros, porque estoy centrado en lo que hago ahora. Pero quién sabe en el futuro, quizás venga a Italia.